Hola chicos soy Inma Enrique, este es el canal de fitness. Como os he dicho vamos a hacer una coreografía bastante sencillita y vamos a hacerla a derecha e izquierda. Lo primero que hacemos es coger un paso que nos va a llevar a la derecha y a la que nos va a ir cambiando de pierna derecha e izquierda. No van a salir los dos bloques directamente. Lo ponemos en primer lugar y ese paso no es un solo paso es una combinación de viñas. Entonces empezamos con tres viñas una dos tres y me quedo aquí en paso toco y ya me sale la pierna al otro lado. Tres viñas y dos pasos toco una, dos, vamos a ir levantando el talón, tres y me quedo. Una, dos, tres y me quedo. Bueno como veis ya tenemos ahí la viña a los dos lados y a partir de ahí le vamos uniendo pasos antes de ir a la viña del lado izquierdo. Ahí voy introduciendo pasos y me van saliendo bloques derechos y bloques izquierdos. Bueno pues ya tenemos lo principal que es la base, tenemos 16 tiempos y 16 tiempos. Pues fíjate ahora, ahora vamos introduciendo más pasitos pero fíjate cómo. Tenemos que hacerlo primero a derecha que es por donde empezamos, la tercera viña, paso toco y le decimos que marcha y estamos 16 tiempos. Al otro lado, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez, once, doce y estas marchas las podemos ir modificando que son marchas y tres rodillas. Un, dos, tres, subo, subo 16 tiempos. Lo podemos repetir un poco más hasta que lo pillen, un, dos, tres, rodillas. Lo seguimos repitiendo hasta que cuando empiece el master beat musical del siguiente bloque, empezamos con la viña. Las tres viñas a derecha, izquierda, tres, paso toco y ahora aquí la marcha, dos, tres, subo, subo, subo y un, dos, tres, subo y son ahora mismo un bloque derecha. Lo mismo a la izquierda, un, dos, tres, viña, viña, paso toco y la marcha, subo, un, dos, tres, subo y la viña a la... Mal. Un, dos, tres, paso y la marcha, dos y tres y la marcha. Vamos modificando un poquito esa marcha, paso toco y la marcha la vamos desplazando hacia allá, dos y tres y con las rodillas nos vamos girando, ¿vale? Viña otra vez, dos, tres y las marchas, un, dos, tres, rodilla, 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 un, dos, tres, rodilla, rodilla. Lo tenemos y seguimos con las viñas, viña, viña y el paso toco y un, dos, tres, rodilla, 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 un, dos, tres, rodilla, 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 me vuelve a salir al otro lado. Bien, lo vamos teniendo. Un bloque completo, un bloque completo. Ahora, cuando ya lo tienen pillado vamos a hacer una variación en las viñas para que no sea tan monótono. Entonces, hacemos esta variación, viña, hacia adelante y la tercera y aquí paso toco. Que este paso toco, haremos un toque delante. Las marchas, rodilla, 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 las marchas, rodilla, rodilla. Seguimos con viña, que lo hacemos hacia allá. Aquí, talón, talón, un, dos, tres, rodilla, rodilla, rodilla. Un, dos, tres, rodilla, rodilla, rodilla. Bien, hasta ahí hemos modificado dos bloques y seguimos haciendo pasos y sumándoselo. Pero la forma de sumarlos siempre es después de terminar, de hacer este bloque de este lado, que te sale la pierna contraria y ahí es donde vas sumando los pasos. ¿Por qué lo hago así? Pues porque si tú ya has terminado de hacer los dos bloques y lo explicas el paso que viene, que ahora mismo sería lance, si lo explicas empezándolo con la derecha, ¿qué pasaría? Lo has explicado empezando con la derecha, ¿vale? Con la derecha. Ahora, cuando empiezas a hacer toda la coreografía, la viña, papá, 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 el paso toco, la que te sale es la izquierda. Entonces, vas a hacer lance con la izquierda, que sí, que los alumnos muy avanzados te lo van a pillar, pero si no están muy avanzados, están un poquillo ahí verdes todavía, tú se las enseñando con esta y ahora se lo vas a hacer con la otra, entonces puede ser que se lían un poco. Entonces, es mejor hacer esta parte de aquí, toda que te sale la pierna izquierda y ahora le introduce el paso nuevo, que van a ser lance, lance, que lo repetimos mucho hasta ya irle dando forma, que hacemos lance, lance y un tercero, lance, lance, un tercero, lance, el tercero a doble tiempo y lo vamos modificando aquí delante, lance, lance, pan, lance, lance, pan, ¿vale? Lo tenemos ahí, empezando siempre, es a los dos lados, pero lo hemos empezado a enseñar con esta. Bien, vamos con el otro lado. Aquí, como ya lo hemos aprendido a hacer el paso con los dos, nos va a resultar fácil de empezar ahora con la otra. Vamos con este lado de aquí, lo hacemos, la viña, el paso toco y un, dos, tres, rodillas, rodillas, atentos, dos, tres, rodillas, rodillas y desde aquí me voy a lance, dos, tres, un, dos, tres, ¿vale? Son 16 tiempos, 16 tiempos, que no pasa nada si haces solo 16 tiempos, porque vas ahí siempre con la música, porque aquí ya has hecho el bloque más los 16 tiempos de los lance, bloque y medio, y si aquí haces bloque y medio, ya son tres bloques, entonces siempre vas con la música. Entonces tenemos ahí los lance. Seguimos uniendo pasos, los unimos como hemos dicho. Hacemos primero esta parte de aquí, la viña, y como veis estamos repitiendo mucho, estamos trabajando mucho. La marcha, un, dos, tres, rodillas, 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 un, dos, tres, rodillas, 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 lance, pan, lance, pan, y ahora hacemos mambo, cha-cha, muy simple, estamos siempre trabajando las dos piernas igual. Por mucho que repitas ahora, sigues trabajando las dos piernas igual, ¿vale? Entonces, este primero lo hacemos para acá, para allá, le vamos haciendo ahí un brazo, fácil, mambo, cha-cha. Eso sería la primera parte de esto que estamos aprendiendo, de esta parte, y luego modificamos este mismo, este mambo se va a quedar así, ¿vale? Solo que ahora viene otro, que sería mambo delante, mambo detrás, brazo arriba, brazo arriba, brazo arriba. Cuando ya lo tengan, lo unimos, el mambo, cha-cha, mambo, cha-cha, mambo, cha-cha, mambo, cha-cha, delante, detrás, ¿vale? Reducimos más, hacemos uno para acá, otro para acá, delante y detrás, y así es como se queda, que son 16 tiempos. Y ya va cuadrando con los langs, lo unimos, y como estábamos con esta, con la izquierda, nos toca ir para allá. Entonces, viña, la tercera, toca, toca, un, dos, tres, sube, 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 dos, tres, sube, vienen los langs. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, me toca el mambo con la derecha, y mambo delante, mambo detrás. Y repetimos lo mismo al otro lado, ¿vale? Bueno, ya nos va quedando poco por aprender. Cuando ya lo tenemos bastante bien asimilado, vamos a por otro, ¿vale? Otro bloque vamos a hacer. Pues empezamos a hacer esta mitad para que nos vuelva a salir esta pierna. Lo hacemos todo, ta-ta-ta-ta. Estamos con el mambo cha-cha, que es el último. Me sale esta pierna. Y ahora hago doble hacia allá, más un squat. Es decir, dos pasitos y squat. Dos pasitos y squat. Cuando lo tengan, brazos y squat. Buena grande. Squat. Lo tenemos muy sencillo esto. Squat, buscando aquí el trabajo de pierna. Y ahora hacemos, ya lo tienes, lo hacemos otro más, otro paso más para unirlo con eso. Ahora mismo nos estamos olvidando de lo que teníamos antes. Estamos haciendo doble y el squat, doble y el squat. Y hacemos uno más, que es también muy sencillo. Doble, quedo, 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 doble, quedo, quedo. Lo hacemos más intenso, doble, quedo, quedo. Como un simulador de patinaje. Muy intenso. Un, dos, uno, dos, tres. Un, dos, uno. Y lo unimos al anterior. Doble, squat, doble, squat, dos y patinamos. Un, dos, tres, dos y patinamos. Un, dos, tres. Lo tenemos, pues la pierna que me sale es esta. Y hacemos desde el principio el lado izquierdo. Viña. Venga, que vamos a hacerlo ya todo, que ya lo tenemos. Es muy fácil. Y corremos. Un, dos, tres, sube, sube. Tres, sube, sube los lans. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos con el mambo. El mambo. Delante. Detrás. Y ahora este doble. Doble. Pam. Y squat, doble. Squat, dos y patinamos. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Principio. A este lado. Viña. Y toca. Toca. Un, dos, tres. Rodilla. Rodilla. Aquí van dieciséis tiempos. Lans. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Los mambo. Mambo. Cha-cha. Hacia adelante. Aquí van otros dieciséis tiempos. Y ahora doble. Pam, pam, pam. Squat. Doble. Squat. Uno, dos. Quedo. 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 Uno, dos. Quedo. 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 Y ese sería otro bloque. En total nos queda tres bloques a derecha, tres bloques a izquierda. Estamos trabajando muchísimo mientras lo estás haciendo, estás repitiendo mucho desde el principio. Y todas esas estructuras, si quieres, las vas repitiendo más y le vas dando más intensidad o incluso la puedes variar un poquito más cuando ya la tengas todo asimilada para darle un poquito más de rollito. Bueno, pues esa es la coreografía que traigo para hoy, que es muy sencilla, como os he dicho. Se trabaja bastante para personas, alumnos así básicos que tampoco necesitan mucha dificultad. Si le damos mucha dificultad, se nos pueden perder y entonces tienen una sensación mala de que no están trabajando, de que no les gusta, pueden dejar de venir a clase. Y esta es bastante sencilla. Espero que te guste. Y bueno, te suscribas. Y nos vemos la semana que viene con más vídeos. Adiós. Adiós.